Yo no pensé que pudiera sentir por lo que sentí por ti Sin siquiera conocer Cuando te vi, entendí que eras tú la persona que soñé para mí Y quiero ser también tu grande amor Quiero escribir los poemas más bellos de amor Para ti voy a cantar, te daré una flor Y si no hablo es porque la emoción es caliente en mi corazón Que te quiero decir, doy todo por ti De acuerdo de tu sonrisa me quedo pensando Pero no merezco alguien así No, no quiero hacerte muy feliz Sé que es temprano y tal vez debería callarme Pero hay tanto a decir Quiero escribir los poemas más bellos de amor Para ti voy a cantar, te daré una flor Y si no hablo es porque la emoción es caliente en mi corazón Y te quiero decir, doy todo por ti Me acuerdo de tu sonrisa y me quedo pensando No, no merezco alguien así No, no merezco alguien así Solo quiero hacerte muy feliz Sé que es temprano y tal vez debería callarme Pero hay tanto a decir Tu grande amor No, no merezco alguien así 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 Pero no me chao No me chao